Hoy os traigo jueguecitos del amor Básicos indispensables que hay que tener Un rim y una barra de labios vibradores Que tú dices, ¿pa' qué necesito esto? Esto es un repelente de ex Que has quedado con tu vez pa' cenar Y te sientes como el volcán de la palma Y no te quieres liar, porque no te quieres liar Porque no quieres volver a caer en la misma piedra O te vas al baño y le dices, perdona, que me voy a maquillar Voy a pintar una mijita los labios No le explicas que el labios son Termina relajado Los camuflables Yo quiero tener un aparatito, pero me da como vergüenza Que me pillen los niños No te preocupes, tengo la solución Mira qué bonito, camuflao Con tus pendientes, con tus collares Y si no, de arbolito de navidad de los Playbobbies ¿Qué te parece? El heladito de fresa, mira qué mono Este directamente lo puedes poner en la caja de los juguetes de los niños Que vamos, parece un helado de verdad Un consejo te voy a dar El día que quieras usarlo, mejor que estés de pilas Porque si no vas a terminar como la Barbie trenzadora ¿Me entiendes? Y por último, el ecológico Son biodegradables Bueno, es que tú ya ves la caja y esto parece de farmacia Y es verde, verde, verde ecológico de toda la vida Bueno, bueno, qué de cosa Pa' todos los gustos ¿Cuál es tu favorito?